Lourdes Estiván tiene la palabra. Señor Presidente, señores y señoras asambleístas, considero que la aprobación de esta ley que hicimos en días anteriores recogió el sentir de todos los asambleístas representado en más de 100 votos. En tal virtud, señor Presidente, sabiendo que es prioridad dar paso a que se organice esta región que para muchos de nosotros es desconocido, que ojalá algún rato hagamos una reunión de todos allá para sentar conciencia de lo que es nuestra región desconocida, el Galápagos. Yo quiero solicitar de que procedamos a la votación y daremos paso para que esta provincia siga en adelante. Además, tenemos dos vetos tan importantes que la que sí se merece el debate, por lo que, señor Presidente, es necesario que procedamos a votar. Mociono que se proceda a votar, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.